Yeah my boy, this is Fast Live, Vida Recia 131, ese es mi streak Saludo a todos los que están ahí Quiero que sepan que aquí sigo firme Pa' que le sigo ya saben mis business Yo soy su amigo, me dicen gallito Con el pibuani, con el afecuari Con el compatino firme en el volante Por el 110, por el 91 Por el 105 me la ripo duro Pero bien cuajado Ya saben de qué hablo Porque me gusta la adrenalina Ando chambeando Siempre me cuido pa' que no me agarren Pues tengo a mi hermano En una prisión federal Le mando un saludo Nunca me han fallado Yo soy el gallo Nacido en Campeon Por donde quiera yo me paseo Pa' divertirme me voy al rodeo Que las plebitas me están esperando Que Vida Recia siga tocando Que también la reve ¿Quién me detiene? Pelear con el tiempo Sé que no es fácil Pero la escuela de mi hermano es grande Y voy a seguir en este camino Pues lo de gallito lo traigo de niño Si me gusta algo Siempre me lanzo Esta es mi vida Gozando y luchando Cuidando y chambeando Aquí se gana Si pierde ni modo Ya estuve abajo Subidas bajadas Pero sigo aquí En California Donde yo nací Y no me rasco Yo soy el gallo 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 Gracias.